El sábado van a jugar con Ventos Juventus a la hora 14.30 en el Estadio Villa, con Wilson Silva, Emilio Hernández y Edison Matos. Artigas Fraile Muerto en el mismo escenario, a las 16.30, con Guillermo Mariño, Emilio Hernández y Edison Matos. Boca Nacional, en el Complejo de Boca a la hora 16, arbitran Víctor Techera, Eber Silva y Robert Núñez. El domingo único partido, Universal Melo Wanderers Estadio Salesiano, desde la hora 16.30, con Fabricio Vica, Alcides Hernández y Edison Matos.